Bienvenidos a un nuevo video del canal Al habla Sir Cronor y esto es South Park de Stick of True El ultimo dia nos quedamos con que matamos al bardo Y nos quedamos aqui en esta posicion Asi que vamos pues como continuamos Toma pedo que te creo Ah ya se lo que tengo que hacer Voy a tener que lanzar un pedo para alla Ah Toma Te vas a comer todos mis pedos Hey Sir Ducebag Up here Hey Sir Ducebag Up here I'll handle this Yo me ocupo Oh Ah muy bien Asi es como te ocupas Oh My ankle I think it might be broken Maybe I should take a look at it No 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 Toma Tictática Muele al balonazos Otro Vamos a usar una técnica superior ¿Cómo van a matarlos todos sin tener que luchar contra ellos? ¡Venga, vámonos! Me encanta ese ataque, tío Ah, sé que Vallejo no soluciona nada, pero me gusta. ¡Ah, mierda! Tu palabra es la palabra, mi lorado. ¿Puedo curar al rey, mi lorado? ¿O quizás dejarlo sufrir un poco más? ¡Sí, señor! ¡Muele, Gany! ¡Muele! ¡Muele! ¡Sí, señor! ¡Ahí vas, amigo! ¡Escuchó! ¡Susos poderes estaban demasiado fuertes! ¡El barrio! ¡Está en una de las habitaciones! ¡Muele! ¡Los tomaron a la Princesa Keenei! ¡Los tomaron a la distra, estoy seguro que la van a robar! ¡No les dejan robar a la Princesa Keenei! ¡El rey sabidurado se ha hecho! ¡Aquí al nuevo niño mientras me voy al lado y hago contacto con el rey de la Hiela! ¡No te vas a caer! Gracias a Percy. ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡Vaya suerte! ¡Qué cabrón! ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡No puedas tirar nada de ellos! ¡No puedo tirar nada de ellos! ¡No puedo tirar nada de ellos! Me voy a tirar para nuestro fondo A otro A uno Toma ¿Dónde está el rey? Está ahí Se ha muerto mal Buena cosa que mis habilidades de medicina son más de 4 Vamos a revivir al wizard Ustedes salgan a las paredes ¿Esto qué pasaba aquí? No se preocupe, la princesa está siendo rapida Sé que quieres conseguir la mayor parte de este juego, pero nuestro amigo está siendo rapida Uff, qué chungo está siendo esto, eh Vamos para arriba A salvar a la princesa, que hay ¡A salvar a la princesa, que hay! ¡Tenemos que ir a la princesa! ¡Espera un minuto, escúchame! ¡Están rapiendo a la princesa ahora mismo! ¡Tenemos que irnos ahí! Suena muy mal, eh Suenaba fatal Vale, ahora qué Muy bien, y ahora qué Vale, ¿por qué no sube? ¿En serio tenían que hacer todo esto? ¡Ah, no pasa, tío! ¡Ah, no pasa, tío! ¡Ah, no pasa, tío! ¡Hexa puta la que liamos! Por, por... ¡Uff! Vale, toda la casa destrozada Por esto Muy bien Increíble No, vamos a destrozar la casa No vaya a ser que... Es flipante Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Dar a like si os ha gustado A dislike si nos gusta Y nada más Nos vemos en el próximo capítulo Madre mía ¡Hasta la próxima! Suscríbete 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 Compártelo 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 Y dale like Y dale like Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video